El verano llegó y con él diversos talleres gratuitos que el Ayuntamiento de Jalapa a través de la Dirección de Cultura preparó para que niñas y niños aprovechen sus vacaciones y descubran su pasión y talentos por las diferentes disciplinas artísticas, entre ellas el baile, nos comenta Claudia Burgos, maestra de danza folclórica. Estamos impartiendo por parte de la Dirección de Cultura, muy amablemente, los cursos de verano de danza folclórica aquí en el espacio de los Arcos de Jalitik. El taller de danza folclórica está disponible desde este primero y hasta el 14 de agosto para niñas y niños desde los ocho años, sin límite de edad. La invitación está abierta, vengan a divertirse, vengan a pasar un rato agradable a pesar del clima y bueno, vengan a aprender estos repertorios del Estado de Veracruz que son muy importantes. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!